Desde el Jardín de Libros Mámadas entrevistamos a nuestro librero de barrio de cabecera, Epi, de la librería Trotajueves. ¡Hola! Empezaremos diciendo que es Trotajueves, porque no es una librería normal. Creo que empezó como una tertulia de viajes. Sí, empezó hace como 7 o 8 años en un bar en Malasaña, que se llamaba Luchowski Club. Les propuse hacer un jueves cada mes, que sería el penúltimo de cada mes, que era un follón, hacer una tertulia de viajes. Entonces, por eso era Trotamundos con jueves. Trotas, pues... Pues se me ocurrió la idea de traspasarlo a algo diferente, a algo ya no solo una tertulia, sino que es algo más que en un principio quería ser una librería de viajes, solo de viajes. Y al final, pues se ha evolucionado con ese nombre, Trotajueves, a una librería de segunda mano, de viajes también, que eso se ha mantenido, y una asociación cultural. ¿Y qué hacéis en la asociación? ¿Féis manteniendo las tertulias? Sí, claro, sí. ¿Organizáis viajes? Trajimos al principio a Fisaja, a la oficina de Fisaja, luego empezamos a hacer almuerzos o comidas, y a la vez algo preparado de esa zona, un viaje de alguien con una comida de esa zona. Muchísimamente señalizada, que es parte de una red que yo... Pero también habéis hecho como viajes, porque una vez hicisteis un viaje relacionado con enología y Madrid o algo así. Sí, también. Salió una visita a un pueblo que hay en Madrid, está cerca de Chichón, que se llama Colmena de Oreja. Tienen muchísima historia como villa, y luego aparte, pues tiene un decalaje de enología brutal desde hace siglos, en el que, de los mejores vinos de Madrid, pues estaban allí las bodegas, están allí las bodegas, pues aprovechamos y hicimos todo, bodegas y cultura. El logotipo que tienes es un diablo japonés. ¿Por qué es? ¿Es porque Asia es uno de tus lugares favoritos? ¿O qué tiene que ver con Trota Jueves, un diablillo japonés? Coincidió con el viaje a Japón que hice, más o menos, cuando empecé a abrir la librería. Es el dios del viento, es uno de los dos diablos, dioses, que lo que hacen es proteger las puertas de los templos sintoístas. Y uno es este, que es el del viento, que van, como veis, en una sabanita. Y el otro es el del trueno, que está haciendo malabares, que a mí es más gracioso, haciendo malabares con piedras. Igual de feo, pero haciendo malabares con piedras. Luego hice un acople logotípico, un loco, y me quedé con este señor, que nos acompaña y nos sigue acompañando. Esa cosa me la hice aquí, tengo tatuada, sin saber nada, en el filólogo de viaje, y lo vi allí, y yo, ¡ay, qué bonito! Cuando llegué allí, a Japón, este señor, o este tatuaje, pues, es para llegar a la primera alza Tokio, y de repente entrar en una de las zonas, en los templos sintoístas de Tokio más grandes, ahí estaba donde dormía, y cuando llegué, salí del metro y vi miles de dichos de estos. Miles, vasos, banderas, camisetas, kimonos, todo, todo, todo con este señor. Entonces me di cuenta que me había tatuado, como si te hubieras tatuado los bornes, pero en Japón. Fue muy curioso llegar allí y decir, joder, me he tatuado los bornes japonés. Siguiendo con la historia de los viajes. Hace algunos años hiciste una actividad muy bonita, que tengo que mirar el nombre, porque no me acuerdo, que se llama viaje a... A Beirán. A Beirán, que estaba relacionada además con la cartografía, porque creabais mapas, o investigabais sobre mapas. Sí, sí, es un diario de viajes de un investigador, un aventurero español, que sale de aquí, y llega allí, y era todo el proceso, como, bueno, se ve como un arcapulco. Y eso, ¿qué hacía? Qué bonito, pues. Aparte de cosas relacionadas con los viajes, has hecho incursiones en el cine, has hecho Cineforum, algo que se llamaba cine filosofía, que imagino que era relacionado el arte con la filosofía. Cineforum es uno de los socios que ponía el cine en la película y luego preparaba la película y hacía una exposición. Entonces se venía aquí, se veía la peli, y se hablaba sobre la peli en un contexto filosófico. Se va viendo cómo se va transformando y va sosteniendo otras opiniones en el presente. Sostiene Pereira que era un magnífico día de verano. Lo último que habéis hecho relacionado con el cine es muy curioso, porque habéis cogido un libro, el de Metropolis, y luego habéis visto la película y la habéis... y hicisteis como un foro de discusión. Se quedó solamente en un zoom, creo que fue, muy bonito, sobre la autora del guión, ¿verdad? Y luego se intentó implementar con un foro sobre la película. O sea, comparar primero el guión y luego la película. Lo hacíamos con un compañero, muy compañero, muy amigo, de otra asociación, que se llama Aire, con Arsenio Mayo. Pero al final, pues, por toda esta historia, pues, no sé, es a todos. Ahora hay una actividad que estáis haciendo semi-presencial, por así decirlo, que es los trotajueves de... Ah, los... ¿Qué es? Es el último jueves de mes, y hablamos de literatura y viaje. Entonces, nos invita a presentar un libro, por ejemplo, hace poco estuvo este hombre, el propio Regresa... Básicamente la actividad es, primero, hablar sobre literatura de viajes, leer un pequeño extracto de algún libro que sea especialmente significativo para ti, y después presentar el libro. Eso es. Y luego, a lo mejor, pues, aprovechando que en diciembre vienen a presentar los libros de poesía, la autora, Ana Wonhan, puede que se quede en el programa, en esta programación, y todos los meses, todos los programas que hagamos, ella venga a declamar poesía. Y luego, el próximo, pues, será Un buen amigo, que no es este libro, pero bueno, es el último libro de Carlos Allen, este es el anterior, el penúltimo, y nada, es su última novela. Es posible que mañana comience la cuarta guerra mundial, y de la tercera todavía no sabemos si la perdimos o la ganamos. ¿Cómo hacéis con los problemas de aforo? Somos uno o dos. ¿Y el resto es? El resto que viene, claro, es firman los libros, de donde vienes, hay cola. Pues, firma el libro y se va, o sea, tampoco. ¿Y para quien quiera verlo, por dónde vais a Mítica? En Facebook, en YouTube, o se centráis en nuestra página, y ahí se anuncia. ¿Cuál sería el libro que recomendarías a quien quisiese comenzar a leer literatura de viajes? Porque, claro, hay alguna que es como muy complicada. O sea, para empezar a leer, correcto. A mí me gusta más Armada, Armada es más periodista, a mí me gusta más el periodismo, y ya si te quieres meter y que te enganche más, ya tienes que irte a Katoczynski, que sería lo más. Vamos a despedirnos ya, definiendo tu librería con dos palabras, ¿qué es Trotajueves? Con dos palabras. Con dos palabras, un horror. No digas un horror, así no va a venir nadie. Muy bien, gracias, me lo has quitado de la boca. Yo de hecho tenía a todos dos amigos que querían hacerse una cota con él y se dejó. Y eso no lo agradezco, ¿eh? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Qué cabrera! Esto que se trata juegos, es una ilusión, un sueño, ya son dos, cuatro palabras. ¿Y para la gente? Y para la gente, pues, un descubrimiento. El hombre goza la larga brasa de su cigarro sobre la mano derecha de la mujer, que agarra un extremo del tablero de marco. ¿A dónde te has ido, Latino? Estoy a tu lado. Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. ¡Viva la Yenclad! ¡Viva! ¿Y para ti qué es la librería? Ya que te pones a preguntarme. Pues, la librería es un elemento muy importante del barrio, que ha unido mucho a la gente, porque para nosotros, por ejemplo, para Jardín de Libros Nómadas es súper importante, porque ha participado en muchísimos eventos culturales. Habéis estado en Opañuelos, un poema, estuvisteis en la noche de San Juan, que nos trajisteis a muchos poetas, a un cuentacuentos, siempre habéis estado allí. Además, también nos donasteis libros cuando nos necesitamos. O sea, fuisteis un germen bastante importante para que pudiésemos empezar. La voz de seda de mi amiga, me va tejiendo los sueños, con las ideas. La voz de seda de mi amiga. Otra vez. O sea. ¡Viva! La voz de seda de mi amiga. ¿Conprof emails.